No, 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 eso no se puede, eso no se puede, eso no se puede. Amen a sus enemigos. Que no se puede. Hace algunos domingos el apóstol San Pablo nos daba 15 características del amor. El amor es compresivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no se opaca, el amor es eterno. Ya, 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 ya. Y cuando pensamos en amar, ¿a quiénes nos aman? A los amigos. A nuestros papás. A la novia. Al esposo o a la esposa. A los chiquitines, a los hijos o hijas. A todos los que nos quieren también a nosotros, no resulta tan difícil amar. Pero ¿qué tal amar a los enemigos? ¡Ándale! Pareciera imposible amar a los enemigos. Pero Dios nunca pide cosas imposibles. Si Dios dijo, ¡se puede! Recordemos lo que nos dice Santo Tomás acerca del amor. Amar es querer el bien de los. Entonces, amar a nuestros enemigos no es sentir cosas bonitas por ellos. No es necesario, es querer su bien aunque nos hagan el mal. Y Jesús no solamente nos dio este mandato de amar a los enemigos. Él mismo lo hizo y lo practicó para poner el ejemplo. Desde la cruz, perdonó a quienes lo estaban matando. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ay, Dios mío. Caridad es ir más allá. Es dejar de ser alguien ordinario para ser alguien extraordinario. Amar a los que nos aman. Eso es ordinario. Hacer el bien a los que nos hacen el bien. Ordinario. Prestar sabiendo que vas a cobrar. Ordinario, ordinario, muy ordinario. Hasta los pecadores actúan así. Eso dijo Jesús, conste. ¿Y tú quieres ser alguien extraordinario? Extraordinario. 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 Busca el bien de tus enemigos. Ama a tus enemigos. Yo soy el Padre Mago Toño. Yo soy Kike, el seminarista más guapo. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Padre Mago Toño. Y nos vemos en el próximo video. Bye, bye, bye. Bye, bye. Wow. Wow.